El lunes 16 de abril va a deliberar en Posadas el Grupo de Trabajo Itaipú Salud. ¿Saben ustedes qué? Se reúne justamente en la zona de Itaipú y participa desde hace más de 10 años, casi 12, en Grupo de Trabajo de Salud de la Provincia de Misiones, del Ministerio precisamente. Hace un par de años nos sumamos otros adultos mayores a estas actividades y proponemos diversas acciones en bien de quienes transitan más allá de los 60 años. En este caso puntual, GTI Salud viene a Posadas, va a deliberar en nuestra capital y vendrán los hermanos de Paraguay y Brasil para sumarse a este encuentro, en lo que nosotros seremos también parte de los anfitrión. En común acuerdo con la coordinación hemos resuelto dinamizar el curso de cuidadores empíricos, a aquellos que son miembros de la familia y tienen gente que está acamada, que está doente y es el primer escalón para atender a esas personas. Y se asignaron tarefas, ya estamos trabajando en serio. El doctor Edgar Aguilera de Paraguay y la doctora Julia Catalano de Argentina van a ser los encargados de preparar el temario live que vamos a desarrollar en ese curso que va a tener dos meses de duración o una vez por semana para no ocupar demasiado el tiempo de los cuidadores familiares. Todos los demás integrantes del Pilar van a tener que localizar las sedes donde se van a dictar los cursos. En principio sería Mingaguazú, Ciudad del Este, Canendeyur, Caguazú y Fodihuazú. Puerto. Así que Puerto Iguazú también, si los hermanos argentinos también están haciendo forza para que la cosa funcione. Es muy importante poder compartir la experiencia de UGT con otras instituciones como UGT y también otros programas de salud que el Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones en este momento tiene desarrollado dentro de su ministerio. Entonces por favor no dejen de inscribirse, de que podamos estar presentes ahí en ese día y compartir las experiencias exitosas de salud, llevar esta muestra de unión entre hermanos como somos aquí en esta parte de la frontera.